Y bueno pues después de hablar de la incógnita que supone el estado ahora mismo físico de dos jugadores como son Hazard y Mendy vamos con una buena noticia hombre porque la verdad es que esta no nos la esperábamos, vamos yo personalmente no me la esperaba que después de 7 días Benzema superara el COVID y se presentara en los entrenamientos del Real Madrid lo cual es, que os voy a decir, pues una muy buena noticia porque apenas días de que dé comienzo la liga pues obviamente yo ya no contaba con él, o sea yo dije pues claro si ahora tiene que estar 15 días prácticamente va a llegar muy justo al debut de liga, no llega al partido frente al Milan así que ya Jovic va a tener que ser titular prácticamente forzoso pero no, parece que en un golpe de timón el jugador se ha recuperado muy bien del tema del COVID, ha dado negativo y lógicamente una vez que tiene el negativo en la mano pues ahora puede volver a los entrenamientos con el Real Madrid lo cual es una bendición porque desde luego no podemos permitirnos seguir perdiendo jugadores y en este sentido pues yo me alegro muchísimo porque además lógicamente Garim Benzema a día de hoy creo que en el Real Madrid juega un papel fundamental ya no solo ya no solo es por los goles que mete sino incluso diría por su propia imagen o sea para muchos jugadores del Real Madrid Benzema sigue siendo un faro, un guía, un jugador importantísimo, un jugador más importante de ataque por todo lo que aporta y lógicamente cada vez que no tienes a Benzema en el campo pues lógicamente tienes una pérdida muy muy grande así que lógicamente tener a Benzema de alguna manera te permite tener a alguien que tiene el campo pues te enseña el camino, te guía, se asocia, marca goles y te aporta una serie de prestaciones que a día de hoy pocos jugadores del Real Madrid pueden presumir de dar así que pues lógicamente es una noticia grandísima, una noticia enorme dentro de un contexto de tema de COVID pues que nos está golpeando duro porque sabes que David Alaba también lo pilló y ahora mismo está fuera del equipo y lógicamente pues son cosas y situaciones con las que no cuentas y te dejan un poco cao y fuera de juego así que bueno pues vamos a ver qué tal se recupera, vamos a ver qué tal vuelven los entrenamientos y lógicamente ya con muchas ganas de verle ahora vamos con una de actualidad del equipo, de los jugadores, de los que están entrenando y los que no están porque dejadme que os diga que Hazard sigue en solitario ¿vale? Hazard sigue entrenando en solitario, no se ha incorporado al grupo y esto pues me da a entender que el jugador efectivamente no ha terminado de recuperarse precisamente de la lesión que se produjo en la previa del partido frente a Italia con su selección, con Bélgica que sabéis que se produjo al parecer lo que en mi opinión se quedó en un tirón en mi opinión del femoral pues parece que es algo un poco más grave y el jugador no termina de recuperarse y está en un poco en una situación muy similar a la de Fernand Mendy, son lesiones que arrastran prácticamente desde el pasado mes de junio, julio y bueno pues parece que no terminan de arrancar y lógicamente pues es algo que nos tiene preocupados pues porque evidentemente se esperaba y se espera que la aportación de Hazard este año al Real Madrid sea pues netamente superior lógicamente a la de los dos años anteriores ¿cuál es la situación? Pues hombre no sé hasta qué punto hay previsión porque como tampoco tenemos información oficial, información que venga del club en el sentido de cuánto va a estar fuera del equipo, es cierto que por ejemplo estos días se ha estado hablando de su preparación bueno comentaban por ahí algo que en mi opinión es un poco una tontería ¿no? y es el hecho de que decía este Edu Aguirre que el vestuario estaba sorprendido de lo fino que había vuelto y tal y cual bueno yo decía que tampoco nos vengamos arriba, o sea el jugador está bien, está bien de forma en general, no es que esté la hostia pero está bien, pero claro a mí esto ya me deja un poco con la duda ¿no? o sea hasta qué punto es grave la lesión es un poco lo que pasa con Mendy, o sea sabemos que está lesionado pero no terminamos de saber, de conocer, de que alguien nos diga nos ilumine, nos diga oye que no, que es que este tío está peor de lo que se dice o mejor de lo que se dice ¿no? el caso es que Hazard sigue en solitario, no se une al grupo y lógicamente estamos apenas 14 días del debut de Liga así que bueno veremos a ver pero el Real Madrid no hemos empezado la temporada y se le acumulan ya los problemas en este sentido ya que he comentado precisamente lo de Hazard pues lógicamente me viene en bandeja para comentar lo de Mendy lo que ya se está diciendo pues un poco en todos los mentideros, canales de YouTube prensa, medios digitales, etcétera, etcétera y para muchos es que incluso hay caso Mendy hombre yo no voy a tanto ¿vale? yo no quiero pensar además me cuesta pensar una vez que mi opinión está descartado pues que el jugador quiera salir porque incluso si quisiera salir no sería digamos contraposición para que él estuviera entrenando de una manera normal es decir si no tuviera acuerdo con el club pues lógicamente estaría entrenando pero llevaría el tema de las negociaciones con el club de otra manera no creo que simplemente no esté saliendo a entrenar con el grupo solo porque esté enfadado porque se quiera marchar o porque quiera forzar una salida yo creo que es un pronóstico incluso peor que es que el tema de la lesión es peor efectivamente de lo que se pensaba que sigue arrastrando la lesión que tenía desde hace tiempo que al parecer pues no mejora y esto sí que es un problema porque al final es tener a un jugador que en mi opinión es muy valioso para el Real Madrid que además estaba muy muy asentado en la posición que jugaba del lateral izquierdo y lógicamente pues ahora queda saber qué es lo que va a ocurrir porque obviamente todo el mundo está esperando a ver qué pasa porque al final el jugador lleva ya mucho tiempo fuera de la dinámica del equipo de la dinámica del grupo acabó la temporada no se ha vuelto a incorporar con el grupo entonces la gente quiere saber qué es lo que ocurre y yo creo que en este sentido el Real Madrid debería dar algo más de información porque es que la cosa, claro, si tú no dices nada al final lo dejas todo al hilo de la especulación y la especulación dice que el jugador puede tener una lesión mucho peor de lo que se imaginaba y esto me recuerda pues a las múltiples lesiones que le derivaron a Hazard en el segundo año cuando ya se había operado y había pasado por quirófano y sin embargo empezábamos a oír que no, que la cosa ya no mejoraba que de repente no estaba con el grupo que se había podido volver a lesionar y al final te confirmaban ¡Bum! otra lesión y otra vez fuera entonces es lo que me da miedo porque al final Mendy es un jugador al que yo considero muy importante pero como no tenemos noticias pues lógicamente ya se está empezando a hablar y a disparar los rumores de que si Mendy y que tal y cual en fin, tengamos paciencia y veremos a ver qué ocurre y fijaos que no hemos empezado ya la temporada que empiezan a lloverle las críticas a Eden Hazard pero bueno, como viene de quien viene que siempre por algún motivo y a veces incluso de manera gratuita yo le aprecio mucho pero de verdad que hay veces que creo que si bien es cierto que los madristas tenemos que ser exigentes con Hazard lo cierto es que hay veces que se le regalan críticas que en mi opinión están completamente fuera de contexto y fuera de lugar en este caso ha sido Petya Miyatovic el que ha venido a darle un buen palo a Hazard diciendo que el Real Madrid tiene un problema gordo ya sabéis un problema muy grande ha dicho ¿vale? no gordo para no jugar con el doble sentido y bueno, pues es que el exjugador del Real Madrid pasaba por los micrófonos del larguero para repasar la actualidad del Real Madrid y se detenía en Hazard precisamente para decir pues que no confía en él y que el Real Madrid tiene un problema muy gordo o muy grande con Eden Hazard bueno, ya sabemos lo que hay con Eden Hazard ¿vale? o sea, los dos años pasados ya no van a volver entonces lo único que nos queda a los madridistas es mirar hacia el futuro esperar que el jugador haya recapacitado lo suficiente como para saber cuáles han sido sus fallos cuáles han sido los puntos débiles que ha mostrado y de alguna manera bueno, pues intentar remediarlos intentar remediarlos e irse hacia adelante y decir no, venga, vamos a intentar cambiar las cosas y que esta tercera temporada no digo que vaya a ser maravillosa pero sí que de alguna manera el Real Madrid o los madridistas podamos tener la ilusión de poderle volver a ver pues lógicamente en mejor situación y dejando cosas al Real Madrid que realmente aporten o sea, esto es en realidad lo que creemos los madridistas entonces tampoco tiene mucho sentido sin haber comenzado la temporada empezar ya a darle palos o sea, vamos a juzgarle por lo que ha hecho esta tercera temporada es decir, si empieza otra vez pues eso a ser un jugador pues que no arranca que no termina de de hacerse ver que no es el el jugador que tiene esa iniciativa ese desborde lo que tenía básicamente en el Chelsea pues entonces ya habrá tiempo de decir mira, este tío ya no vale echarlo de aquí o lo que sea pero hombre, yo creo que empezar ya la temporada y ya estar dándole palos por si acaso pues me parece sinceramente exagerado y hablando lógicamente de forma física que el otro día hacía de alguna manera desmenuzaba un poco las imágenes de Hazard en las que me preguntabais en Instagram que si el jugador había vuelto en su peso fuera de peso o en definitiva cuál era mi opinión al respecto bueno, dejadme que os diga que efectivamente como os comenté en aquel entonces pues creo que Hazard efectivamente había vuelto en un peso normal un peso que yo creo razonable para ser Eden Hazard pero por ejemplo os ponía un caso en el que en mi opinión os ponía varios casos en los que en mi opinión sí que se puede hablar de jugadores muy finos os decía pues por ejemplo Militao os decía por ejemplo Luka Modric y precisamente Luka Modric colgaba esta foto en la que se le ve completamente rasgado por todos los lados es decir tú es que a Modric le puedes prácticamente diferenciar y señalar con el dedo todos los músculos de la anatomía humana precisamente en estas capturas de pantalla o sea es que es espectacular como un jugador de la edad de Modric que es cierto que además su genética parece bastante propensa a ser pues lo que en el mundo del fitness se conoce como un como un yo diría un ectomorfo puro no un mesomorfo porque al final tampoco es que tenga una musculatura abultada pero sí es cierto que es un ectomorfo de manual o sea es un jugador al que se le ven todos los músculos marcado por todos los músculos luego si te pones a su lado seguramente sea un jugador muy fino es decir que aquí parece más musculado también por el efecto de la luz del sol pero es cierto que es un ectomorfo de manual y evidentemente Hazard no lo es Hazard tiende a lo que se llama la endomorfia que es básicamente el acumular más grasa ser una persona más redondita y todo este tipo de cosas pero lo que os quiero decir con esto es que el que sí que vuelve fino y muy 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 en forma es Luka Modric un poco en el mismo nivel en mi opinión de Gareth Bale o en el que puede estar también Sergio Ramos o sea jugadores que están muy recortados muy definidos y que mantienen su peso a lo largo del año y que en mi opinión es un peso muy apropiado para la práctica del fútbol así que dejadme que os diga que el que sí que está muy 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 en forma y muy preparado desde luego es Luka Modric por cierto que quiero volver ahora sobre mis pasos y volver a hablar de Martín Odegaard porque os comenté que José Luis Sánchez del Chiringuito tenía una información específica acerca del jugador y es la siguiente el Real Madrid en principio cuenta con el jugador Ancherotti cuenta con Odegaard pero es cierto que el jugador o mejor dicho el Real Madrid va a estar pendiente de lo que decida el jugador es decir el Real Madrid deja un poco en manos deja la última palabra al jugador para que decida acerca de su futuro es decir que el Real Madrid tampoco le quiere forzar y de hecho ya os he comentado antes que incluso habla en Inglaterra aunque esto está por ver que le habrían puesto precio el Real Madrid decía José Luis Sánchez que no ha recibido de momento oferta formal oferta en firme por el jugador y esto es verdad porque no se ha oído en ningún sitio es cierto que el Arsenal está preparado eso sí pero eso no quiere decir que hayan hecho ya la llamada al Real Madrid que es algo completamente diferente entonces decía José Luis Sánchez que en principio Odegaard no ha tomado una decisión y está un poco por ver qué va a ocurrir y el Real Madrid en principio y Ancherotti cuentan con él cuentan con que se quede pero claro puede darse una situación como la que se dio el año pasado que al final el jugador se le crucen los cables y se vaya lógicamente yo creo el Real Madrid hace lo que tiene que hacer como club creo que hace bien en contar con el jugador porque creo que está llamado a ser de los importantes con el Real Madrid pero claro si un jugador se te revela y dice que no quiere estar porque no le da la gana tampoco le puede retener contra su voluntad y entonces en este sentido yo creo que al Real Madrid pues no le quedaría otra sinceramente que vender al jugador y decir vale pues vamos a ponerle un buen precio y ya nos buscaremos la vida por ahí en este caso yo creo que el Real Madrid si tuviera que venderle sí que iría al mercado porque evidentemente es que no tienes no tienes a nadie de las características de Modric o de Odegaard para reemplazarles y creo que el Real Madrid le haría mucha falta entonces en este sentido bueno pues veremos a ver qué ocurre pero parece que según esta información es el jugador el que tendría la última palabra por cierto que también hay que mirar y echar un poco la vista atrás precisamente para bueno pues apreciar y agradecer el mensaje que ha tenido Rafa Varane para todos los aficionados madridistas y es que se despide en una motiva carta que se ha publicado y ha dicho o de la que debería destacar algo que ha sido pues lógicamente muy bonito ha sido un gran privilegio haber podido vivir momentos tan especiales estos últimos días han estado cargados de muchas emociones sentimientos que ahora quiero compartir así es como empieza la carta y luego continúa diciendo que después de 10 años increíbles y maravillosos en el Real Madrid club que siempre lleve en el corazón ha llegado el día de despedirme desde que llegué en 2011 juntos hemos superado todas las expectativas y hemos logrado cosas con las que nunca podría haber soñado me gustaría agradecer a todos los entrenadores y todas las personas que han trabajado en el club y por todo lo que han hecho por mí así que bueno yo creo que como dije es una salida que lógicamente a los madridistas aunque nos pueda ciertamente doler nos duele en el sentido de la pérdida de un gran jugador pero lógicamente no nos duele en el sentido de que nos haya traicionado nos haya hecho un feo no en realidad el jugador bueno pues simplemente quería salir ya sabemos que hace 5 meses al parecer ya se lo dejó a entender a Florentino quería emprender un nuevo proyecto y son situaciones personales que lógicamente pues uno tiene que estar preparado para ello y saber que lógicamente el jugador tiene su destino quiere seguir su camino entiende que después de 10 años en el Real Madrid la verdad es que es difícil superar el palmarés que tiene en mi opinión creo que el United se lleva a un central élite o sea top 3 seguramente y lógicamente en este sentido pues no había otra pues que decir oye mira qué vamos a hacer no te vamos a atar con una cadena al cuello aquí al Real Madrid si te quieres ir pues es lo que hay el United ha pagado su precio Rafa Varane entiende que va a tener mejor salario mejores condiciones y sobre todo que va a tener un proyecto pues interesantísimo que por cierto es interesantísimo porque el United se está haciendo en mi opinión con unos refuerzos muy muy interesantes ya no solo Rafa Varane es también Jadon Sancho que creo que va a ser la gran estrella además se quieren quitar del lastre de Pogba y bueno pues creo que va a tener mucho mucho que ofrecer esta temporada así que lógicamente pues desearle a Varane también lo mejor y ahora ya para terminar me voy a dirigir a una noticia que en mi opinión es más fruto de la especulación que de la realidad comentar que uno de los motivos no todos sino uno de los motivos por los que se fue Zidane del Real Madrid fue porque ya sabía que Rafa Varane y Ramos no iban a continuar y lógicamente la interpretación de la noticia es que estaba molesto con el club por dejar perder a semejantes jugadores bueno dejadme que os digo una cosa lo de Ramos al parecer como dijo Florentino y como dijo el propio Ramos no se supo hasta el último día es decir Ramos estuvo esperando la llamada hasta prácticamente la semana anterior de enterarse que se tenía que largar del Real Madrid o sea hasta la semana anterior vale y Zidane se había marchado o sea que aquí no hay tutía y luego Varane al parecer según comentan ya le había dicho el Real Madrid hace cinco meses allá por el mes de febrero que quería otro reto es decir que no iba a continuar pero no era porque el club no le pagara lo que quería sino porque simplemente quería iniciar un nuevo tipo de vida un nuevo reto y punto o sea en este sentido no había ningún tipo de argumento al que Zidane pudiera agarrarse para echar la culpa al Real Madrid diciendo que no se había hecho lo suficiente por Rafa Varane por retenerle entonces creo que en este sentido es de muy mala intención decir que Zidane uno de los motivos por los que se fue fue porque el Real Madrid no retuvo a estos jugadores cuando sabemos que además por Zidane el tema fueron las filtraciones el mal trato la mala gestión mejor dicho con el tema de la prensa o sea yo creo que esto no está en el guión esto no estaba en el guión o por lo menos no era uno de los argumentos por los que Zidane en ningún momento hubiera abandonado el Real Madrid él sabía que lo de Varane era una decisión personal y lo de Ramos se supo al final o sea que yo personalmente no concuerdo en nada con esta afirmación con este rumor y creo que de alguna manera son ganas de echarle la culpa al Real Madrid en un caso en el que en mi opinión no tiene culpa o sea puede tener culpa en otras cosas pero desde luego en mi opinión no en esta o sea no en esta